El discurso académico asume por lo general una estructura explicativa que podemos dividir en las siguientes partes. En primer lugar se plantean una serie de interrogantes que deberán ser respondidos a lo largo de la intervención. En segundo lugar la parte central de la ponencia de la presentación debe estar destinada precisamente a responder estas preguntas mediante una exposición explicativa y en muchas ocasiones también argumentativa. Este es el momento de traer a colación argumentos, ejemplos, justificaciones, analogías, en fin, todos los materiales que nos van a ayudar a aclarar los interrogantes planteados. Para concluir finalmente se debe realizar una síntesis de todo lo planteado y digamos esbozar unas conclusiones con las que cerrar de un modo coherente y armónico todo lo anterior. Si desarrollamos dicho esquema discursivo conforme a la propuesta de la retórica clásica debemos comenzar hablando del exordio, es decir, de la parte inicial de la presentación. El exordio debe de atesorar al menos dos funciones, funciones persuasivas y funciones metadiscursivas. Las funciones persuasivas están destinadas a ganarse el beneplácito del auditorio tanto hacia la tesis defendida como hacia la propia persona del emisor. Por otra parte las funciones metadiscursivas del exordio tienen que ver con la presentación general del argumento para facilitar la recepción del discurso, también para plantear al menos en sus líneas fundamentales cuáles son las tesis defendidas por el emisor y si hay lugar para ello también para digamos ponderar cuál es la importancia de las aportaciones que se van a presentar a continuación. Una vez introducido el tema, en segundo lugar, el orador procede a explicar el cuerpo central de su trabajo así como a argumentar cuáles han sido las opciones tomadas por él. En ese sentido debemos distinguir entre exponer, explicar y argumentar. Exponer es fundamentalmente describir, mostrar con la mayor claridad posible unos hechos, unos fenómenos observados. Explicar significa aclarar, arrojar luz sobre la exposición anterior y para ello el orador puede recurrir a analogías, a citas, a ejemplos, etc. Finalmente, argumentar significa tomar una opción entre varias posibles, es decir, el emisor en este momento, en el momento de la argumentación, debe de manifestar cuál es su punto de vista, cuál es su opción entre muchas otras y para ello puede recurrir a la propia lógica de lo expuesto anteriormente, a la autoridad de ciertos expertos que comparten su punto de vista, etc. Durante el desarrollo del tema resulta fundamental para el orador condensar la información por una razón muy sencilla. El auditorio, quien escucha un discurso oral, no está capacitado para asumir tanta información como quien lee un texto académico. Por ello, es fundamental que el emisor sepa seleccionar, omitir y clarificar de algún modo cuál es la estructura y lo esencial de su texto para facilitar la recepción del mismo. Finalmente, con el epílogo se cierra la presentación de un discurso oral académico. El epílogo ha de cumplir diversas funciones. Nos ha de servir para recoger todo lo anterior, para condensarlo de manera sucinta destacando aquello que consideramos fundamental en nuestra exposición. Argumentos, ejemplos, citas, etc. Pero procurando no caer en la repetición, en ser redundantes. En ese sentido, el epílogo ha de servir también para abrir nuevos caminos, plantear realmente qué otras líneas de investigación podrían seguirse. Igualmente, el epílogo puede utilizarse con cierta humildad para reconocer las limitaciones del propio trabajo. Y si es preciso también, en el epílogo se puede pasar a los agradecimientos. Si bien, en este punto, es mejor pecar por defecto que por exceso. El epílogo, como decíamos, es la parte final de la exposición de un discurso académico. Pero, en ciertos escenarios donde realmente el emisor se está sometiendo a un tribunal, con el epílogo no termina el acto, sino que el emisor, el doctorando, en fin, el alumno, debe de esperar a la respuesta del tribunal. Y, para ello, digamos, debe esperar a cuáles van a ser los comentarios y las respuestas. Y debe, realmente, estar preparado para intervenir en este debate académico. Cuando un alumno se enfrenta a un tribunal académico, debe estar preparado para responder a las preguntas y a las observaciones formuladas por los miembros del tribunal. En ese sentido, debe ser consciente que ya no va a controlar, a través de su exposición, toda esta parte del acto, de manera que debe de tener presente cuáles son los puntos fuertes y débiles de su presentación para estar preparado. En ese sentido, el alumno, el doctorando, tiene dos opciones, que dependen en gran medida de la tradición académica de su facultad. Que pueden ser responder uno por uno a los miembros del tribunal, lo cual, de alguna manera, favorece el debate académico, pero hace que no pueda eludir ninguna cuestión espinosa para su defensa. O bien, puede optar por una respuesta conjunta a los distintos miembros. Para ello, lo que tiene que hacer es ir tomando notas de las preguntas y observaciones que se le hagan y después ordenar temáticamente las respuestas.